Estos caminos que hoy vamos a recorrer Serán los mismos que jamás tendré Y aunque tú creas que eso es todo aquí Déjame decirte que tal vez sí Si tú quieres destrozarte así Si tú quieres volverme así Camíname en la mente Puedo verte aquí No hay quien muera sin temer Si aún así tú quieres más Si tú aún así quieres volar Si tú quieres te puedo mostrar Pero no prometo nada Pero no te prometo nada A menos que quieras resucitar Ya no puedo ver más allá Pero alguna vez vigilaste porque Todo era parte de tu piel Y ahora todo caerá otra vez Y ahora todo caerá otra vez Pero ya no estarás más aquí Aquí no más Y ahora todo caerá otra vez Se te ama Y ahora todo caerá otra vez Y ahora todo caerá otra vez Y ahora todo caerá otra vez Gracias por ver el video.